El Programa de Salud Global Guinea-Bissau-Euskadi es un proyecto de cooperación técnica-sanitaria fruto de la colaboración entre el Gobierno Vasco, el Ministerio de Salud Pública de Guinea-Bissau y AIDA. Durante el primer año de este programa, que tiene una duración de cuatro años, han participado 24 profesionales sanitarios. Hemos contribuido a mejorar la calidad asistencial de urgencias, medicina, cirugía, anestesia y laboratorio, participando en el establecimiento de pautas y rutinas en plantas de hospitalización, urgencias, quirófanos, consultas y el tratamiento de enfermedades comunes. Hemos ayudado a organizar el pase de visita o la planificación quirúrgica y acompañado al personal local en su actividad diaria. Actualmente estamos implementando planes de formación estructurada. Colaboramos para poder mejorar los medios diagnósticos, en particular el laboratorio. Apoyamos la gestión y funcionamiento del hospital y el aprovisionamiento y la disponibilidad de medicamentos. Euskadi. Bien común. Gobierno vasco.